Hola, hola. Bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Hoy continuamos con el libro Gurdjieff, Anatomía de un mito, de James Moore. Parte tercera, capítulo 5. Diez días después apareció en el escritorio del camarada G. Lashisvisli, ministro de Educación, una petición del señor George Ivanovich Gurdjieff, fundador y director del Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, para que se promoviera, formalmente en Georgia, su sistema psicosomático para la educación de la voluntad, la memoria, la atención, la audición, el pensamiento, la emoción y los instintos. Un sistema que, cita, ya está operando en una serie de grandes ciudades tales como Bombay, Alejandría, Kabul, Nueva York, Chicago, Cristianía, Estocolmo, Moscú, Esentuki, y en todas las filiales y hogares de verdaderas fraternidades internacionales de trabajadores. Fin de la cita. Esta última afirmación era absurda. Su nefasta ostentación haría sonar campanas de alarma en cualquier mente racional. ¿Por qué una y otra vez desafiaba Gurdjieff a la opinión pública? ¿Por qué disfrazarse del príncipe Osay o de cierto hindú? ¿Por qué iba al encuentro del calificativo charlatán, entre comillas? ¿Por qué ofrecer verdades más sutiles y profundas en términos de una mentira descomunal? Por cierto, tenía un sentido del humor muy desarrollado y su gusto por las situaciones marginales era fuerte. La línea que divide la realidad de la surrealidad tiene longitud, pero no grosor. Gurdjieff se desliza precisamente por esa línea, a través de una mezcolanza de situaciones disparatadas y queda ileso. El carácter nacional circasiano, que con tanto ardor se deja cautivar por la poesía, el vino y las mujeres, resonaba con Gurdjieff. Si bien el camarada ministro no exhibía excentricidades peculiares, por ejemplo, no hacía lo que el fiscal adjunto, que se subía a las mesas en café público para cantar canciones populares cómicas. Este ordenó diligentemente al alcalde de Tbilisi que encontrara y pusiera a exclusiva disposición del señor Gurdjieff un inmueble digno de una institución tan importante para el país. En Tbilisi, en 1919, había una gran escasez de todo tipo de inmuebles. El mismo príncipe Oberliani estaba esperando, y con gran impaciencia, poder usar uno de los laboratorios de su propio palacio. El mayor se retorcía las manos con una agonía de indecisión municipal. No podía, no se dejaría amedrentar, pero los eventos estaban adquiriendo impulso propio. Gurdjieff alquiló una pequeña sala, compró un piano de tercera, para consternación de De Harman. Cualquiera puede tocar en un buen piano. Y comenzó a enseñar. Cita. Una semana después de su apertura, mi instituto estaba lleno de alumnos, y las inscripciones ya se habían cerrado para clases tres veces más numerosas que las actuales. En esos locales provisionales, que en nada correspondían a nuestras necesidades, y a pesar de los excesivos contratiempos que nos imponían las circunstancias, el, entre comillas, trabajo sobre sí mismo, empezó a cobrar vida. Fin de la cita. Participaban todo tipo de alumnos, desde la princesa Obelinsky hasta Ableseaman Chekovich, dos damas jóvenes. Elisabetta Galumnian, esposa de un diplomático, y Olguivanna, eran bailarinas dotadas. Gurdjieff, entrevistó a todos los candidatos a alumnos, y les formuló las preguntas acostumbradas. ¿Era su vida verdaderamente intolerable? ¿Tenían un deseo, un verdadero deseo? Su diálogo con Olga Yovonovna Lasovitch Milanov-Hinzenberg, para honrar el nombre completo de Olguivanna, es típico. Gurdjieff, ¿qué busca? Olga, busco la inmortalidad. Gurdjieff, ¿qué hace actualmente? Olga, atiendo mi casa y el trabajo de mis criados. Gurdjieff, ¿usted trabaja, cocina, cuida a los niños? Olga, no, mis criados hacen las tareas. Gurdjieff, usted no hace nada y quiere ser inmortal. Pero eso no se obtiene con solo desearlo, sino a través de un tipo especial de trabajo. Para llegar a la inmortalidad es necesario que trabaje, que haga esfuerzos. Yo le enseñaré a trabajar. En primer lugar, despedirá a todos sus criados y comenzará a hacer todas las tareas usted misma. Aunque era una aristócrata montenegrina, Olguivanna no sentía antipatía por la idea de servicio. Cuando niña, había sido guía de su padre ciego, llevándolo por las calles de Settinge, donde había nacido, hasta la corte de justicia que él presidía. Había sido educada de manera privada en Rusia y Turquía. Podía pintar, esculpir, cocinar, bailar, ejecutar instrumentos y cantar. Con gran sorpresa había quedado embarazada antes de los 20 años. Y luego del fracaso de su matrimonio con el arquitecto ruso Vlademar Hinsenberg, a los 21 años, anhelando una especie de inmolación por el arte, Olguivanna se encontró con Gurdjieff y aceptó sus duras condiciones y puso su esbelta belleza al servicio de las danzas sagradas. Tanto ella como Lili Galumnian habían llegado muy oportunamente, justo cuando el maestro iniciaba su puesta más notable. La lucha de los magos era más una revista musical que un ballet. Cita. Las escenas importantes representaban la escuela de un mago negro y la de un mago blanco, con los ejercicios de sus alumnos y los episodios de una lucha entre las dos escuelas. La acción debía situarse en el corazón de una ciudad oriental e incluir una historia de amor que tendría un sentido alegórico, entrelazando todo con diversas danzas nacionales asiáticas, danzas derviches y danzas sagradas. Fin de la cita. El tema era básicamente maniqueísta y, como estímulo para el estudio de sí, los mismos bailarines debían representar los movimientos puros de los alumnos del mago blanco y los movimientos desagradables y discordantes de los alumnos del mago negro. Durante los siguientes cuatro turbulentos años de trabajo de Gurdjieff, se centró en este increíble ballet, creado y recreado como enseñanza existencial viviente para los participantes, como vehículo de innumerables ejercicios interiores, como provocador y reconciliador de grandes tensiones. El ballet unificaba la música de Thomas de Harman, la escenografía de Alexander de Salzman y la danza de Julia Ostrowska, Janne de Salzman, Lili Galumnian y Olgivanna. Se completó el guión, se diseñaron los cuadros, se establecieron y se ensayaron incansablemente las coreografías del grupo y de los solistas. Se prepararon todos los accesorios, se diseñaron y confeccionaron los trajes. Pero la lucha de los magos nunca se puso en escena. Su estreno quedó suspendido para siempre, como el acorde final en una frecuencia de onda etérea. Atormentó, provocó y finalmente desapareció como la sonrisa del gato de Cheshire. Hubo por ciertos momentos, incluso en 1919, en que la producción pareció estar a punto de ser realizada. Pero en tales crisis, Gurdjieff saldría al encuentro de la situación destrozando con su hacha algún detalle vital. ¿Por qué se sorprenden tanto? Lo hemos hecho, por lo tanto ya no lo necesitamos más. Ahora puede ir a parar a la basura. Naturalmente, sus alumnos buscaban a tientas comprender el sentido de todo esto. Pero ya en 1915, Gurdjieff había dado algunas claves. Está basado en tres ideas. Pero el público no las comprenderá jamás si represento este ballet en un escenario ordinario. Mientras el ballet viraba y se bamboleaba, las condiciones generales iban en picada. El otoño trajo humedad y tristeza. La cosecha fracasó puntualmente. El alojamiento cada vez era más escaso y caro. Y Antón Ivanovich de Niken, un valiente general ruso-blanco que obtenía sus mejores visiones de un slogan personal, Rusia grande e indivisa, eligió ese preciso momento para bloquear Georgia, no apreciando totalmente que estaba de su lado. En cuanto al sueño del instituto, de hallar un, entre comillas, inmueble digno, se había hundido sin dejar huellas en el Senegal de la ineptitud del alcalde. Ya era suficiente. Gurdjieff protestó, amenazando con suspender el trabajo. Es difícil conjeturar el grado en que su anuncio era genuino y el grado en que era manipulativo. Pero no caben dudas de que su efecto fue galvánico. En pocos días, las autoridades otorgaron al instituto una casa de dos pisos del otro lado del río Cura. Alexandre Sassman fue en realidad el factor decisivo. Logró publicar una amarga caricatura en el Látigo del Diablo, la revista satírica más importante de la ciudad que mostraba a Gurdjieff y a su grupo arrojados al medio de la plaza Erevian, la principal de la ciudad, apiñados alrededor de una vieja estufa. Entre comillas, finalmente se mudaron. Decía al pie, difícil relacionar a esta figura que gozaba de reconocimiento público con el hombre que en Moscú y Petrogrado se ocultaba entre las sombras. Pero sus huellas son todavía más fáciles de rastrear en la nieve de principios de diciembre de 1919 porque camina junto a un joven periodista de Londres, Karl Berhofer Roberts, a pesar de una metafonía convenientemente fuera de lugar, a pesar de sus viajes sin grandes consecuencias por Rusia, Japón, África del Norte e India, a pesar de sus dones lingüísticos, entró al Chimerión de Tbilisis como salido de una novela de P.G. Bodenhaus, regordete, de rostro enrojecido y humor irreprimible, Besshofer había acudido a la zona en guerra con poca cosa. Un par de fragmentos de incentivo editorial, un montón de descaro y su pluma Conway Stewart, sin embargo, tenía una carta importante de introducción a un curioso individuo llamado George Ivanovich Gurdjieff, una figura que rápidamente identificó. Cita. Era un hombre de aspecto sorprendente, no muy alto, de tez oscura, trieño y de penetrante mirada. Nadie duraba más de unos minutos a su lado sin quedar impresionado por la fuerza de su personalidad. Su extraordinaria inteligencia era innegable. Cinde la cita. Gurdjieff era la amabilidad personificada y no escatimó esfuerzos ni tiempo para mostrarle al recién llegado entre comillas algunos aspectos de Tiflis que no todos los visitantes llegan a ver. Lo condujo por las calles siniestras en la que uno de cada dos hombres tenía la cabeza vendada o al menos un ojo emparchado. Lo agasajó con extravagantes delicadezas orientales en un restaurante secreto a través de cuyas ventanas se veían las suaves y turbias aguas del río Cura. Lo asoló hasta ponerlo de color langostino en los baños termales de azufre y luego jadeante sancochado lo puso en las formidables manos y pies de un barbudo masajista persa. Le presentó a Schoenwald los de Harman los Salzman y finalmente le permitió presenciar los ensayos de la lucha de los magos. Más uno pondera acerca del episodio sus virtudes como ameno compañero del entre comillas alivio de idiota o como un específico entre comillas conejillo de indias parece inconmensurable dada la generosidad con lo que lo trata Gurdjieff. Es tentador establecer la hipótesis de que la misteriosa carta de presentación de Beshofer portaba la firma de un antiguo conocido suyo del medio periodístico Pedro Damianovits Uspensky y que Gurdjieff mimó y ayudó a a Bushhofer por amor a Uspensky y Zaharov que entonces se encontraban en circunstancias desesperadas en la ciudad sitiada de Rostov. Allí es precisamente donde Beshofer se dirigió al separarse de Gurdjieff a mediados de diciembre diciendo me abrí camino en la atestada estación y tomé un automóvil hacia la ciudad en pocos minutos me encontraba frente a la puerta de mi amigo Uspensky la espantosa vodka que preparaba Uspensky a partir de alcohol blanco puro y cáscara de naranjas con seguridad hablando la lengua de Beshofer que empezó a relatar su romance con Gurdjieff diciendo si él realmente hubiera querido ir a algún sitio así fuera a alguno de los misteriosos monasterios del Tibre en uno de los cuales nos dijo que había estudiado Jesús lo mismo que expresa una antigua tradición hindú no me imagino quién podría haberlo impedido fin de la cita aunque fuera fantasiosa la idea de que Gurdjieff pudiera desaparecer repentinamente en el oscuro misterio del sistema era un estímulo tan poderoso para entrar en acción que necesitaba un Uspensky para ser descartado Andrei Zajarov más contactado con sus aspiraciones originales hizo enormes esfuerzos para regresar junto a su maestro pero semanas antes había contraído viruela y murió miserablemente en soledad en las confusas matanzas de Novorozyk en Tbilisi la navidad de 1919 apenas mejor que la del año anterior la cena que preparó Gurdjieff en un frío cuarto desnudo para los de Harman los Salzman consistió en arroz con miel y frutas secas el año nuevo anunció más peligros incertidumbres que esperanzas el instituto para el desarrollo armónico del hombre seguía jugando su equívoco papel pero con un aire decreciente abstracción cuando el señor Gurdjieff anunció que la lucha de los magos sería representada en el teatro estatal pareció una broma ya que ni siquiera teníamos telas para los trajes a fines de marzo de 1920 Gurdjieff estaba desmantelando el instituto consciente de que sus generosos ancitriones de la república menchevique de Georgia también habrían abandonado el lugar a su debido tiempo al norte del cáucaso la contrarrevolución había sido aplastada y sus miserables remanentes arrojados al mar en indescriptibles circunstancias de horror y desesperación una nueva ola de refugiados entraba a Tbilisis con rostros torvos e historias siniestras Schover Roberts hizo una breve visita trayendo noticias de la muerte de Zaharoff en Novorossik y de que Uspensky había escapado vía Odessa el mayor Frank S. Pinder enviado por Uspensky llegó a la puerta de Gurdjieff con negras ojeras bajo los ojos y una botella de consuelo espiritual Sir Johnny Walker el mayor estaba destinado a transformarse en un importante discípulo de Gurdjieff sería fascinante recuperar de los registros acásicos su primera conversación Pinder hablaba bien y con sencillez proverbios sustanciosos refranes clásicos fórmulas científicas citas de Shakespeare y de las escrituras aforismos aforismos juegos de palabras y algunas profanidades amenizaban su estilo conversacional igual que Gurdjieff el mayor era políglota dominaba ruso turco y podía hablar francés alemán latín griego antiguo y moderno y estaba interesado en hebreo y en sánscrito como director de la misión económica británica del ejército voluntario de Denikin era un verdadero manjar escocés de carne de carnero Pinder le había conseguido empleo a Uspensky en Ekaterinodar y él mismo le pagaba el salario gracias a lo cual aseguró su supervivencia y la de su familia Rostov cayó en manos bolcheviques el 8 de enero de 1920 pero el mayor prefería no hablar del modo en que había logrado salir de allí y llegar a Tbilisi podía ver el futuro el mejor consejo que tenía para Gurdjieff era huir mientras fuera posible comienza en Rusia termina en Rusia sea lo que fuera que signifique el acertijo de Gurdjieff apunta al dolor de su separación en 1920 miles de vínculos y recuerdos lo atan a la gran Rusia en ese imperio en ruinas había nacido su ideal de la juventud el príncipe Lugodesky era ruso su madre y su hermano Dimitri permanecían en suelo ruso pero con Georgia amenazada por todos los flancos con Lenín Trotsky y Mustafa Kemal afilando sus garras y con su propia misión aún sin completar Gurdjieff debía aprovechar el momento decidí no solo liquidar todo en Tiflis sino romper con todo cuanto hasta entonces me había ligado a Rusia cruzar la frontera y fundar mi instituto en algún otro país ¿hacia dónde dirigirse? en principio podía ser el este a Turkestán o hacia el oeste vía Batón y Constantinopla a Europa en la práctica se trataba de la elección de Hobson el 27 de abril cuando el ejército soviético hizo su osada incursión en el puerto caspiano de Bakú y ejecutó a todos los miembros del gobierno selló definitivamente la ruta del este solo quedaba la opción occidental hacia los abominables barcos del bósforo que así fuese al menos amigos poderosos lo esperaban en Constantinopla Ouspensky que había llegado allí en marzo y el príncipe Sebagedín quien desde el desvanecido esplendor imperial de su palacio en Curú Chesme ejercía su dudosa influencia como sobrino del sultán el concierto de despedida de Thomas de Harman al que asistieron todos los miembros del teatro de artes de Moscú fue el memorable telón de fondo de la última aparición de Gurdjieff en Tbilisi cita la sala tenía varias columnas decoradas con pequeñísimos espejos y nuestros amigos llevaban largas velas la medida de reflejos en los pequeños espejitos producía un bello efecto el piano estaba cubierto con un magnífico chal persa el músico estaba iluminado por dos enormes velas unidas con flores persas en lugar de sillas había bancos cubiertos con alfombras persas fin de la cita el ritmo de deterioro político de Georgia obligó a Gurdjieff a vender todas las propiedades del instituto por una canción entre comillas e invertir lo obtenido en 20 tapices únicos y distribuidos entre la gente todavía era posible llegar desde Tbilisi al puerto de Batón en el mar negro de dos maneras con facilidad como fue Olga el año anterior en un viaje de 13 horas en tren o con dificultad según los grumosos recuerdos de la ancianidad de Madame Elisabetta Grigorievna Schornwald Gurdjieff eligió el camino difícil en pocos días él y su grupo 13 en total avanzaban en medio del tórrido calor de mayo por la ruta de Batón llevaban cuatro animales cargados que especialmente uno se detenían en todas las hondonadas que la erosión y la negligencia habían sembrado en el camino delante de Elisabetta nerviosa por los caballos y preguntándose una vez más cómo había llegado a semejante situación Gurdjieff se presentaba confiado en la astucia de los animales a pesar de sus palabras de aliento se avanzaba muy lentamente cuando finalmente fatigada la compañía llegó a la bella Batón infestada de mosquitos el desastre sobrevino a la entrada del puerto como un enjambre de mariposas venenosas se materializaron miembros del así llamado destacamento especial de Georgia vestidos con llamativos uniformes que procedieron a confiscar los preciosos tapices de Gurdjieff no obstante de algún modo los refugiados lograron reunir el valor de los pasajes en proa a Constantinopla a medida que el barco avanzaba la visión retrospectiva adquiría un cariz dramático por encima de los blancos minaretes de la ciudad se elevaban hileras interminables de colinas de verdes árboles y encima de las colinas el resplandor púrpura de los picos rugosos pero ¿quién podía decir si Gurdjieff apuntaba su mirada hacia el este o hacia el oeste? finaliza aquí el capítulo 5 de la parte tercera gracias por haber escuchado conmigo